Músicos independientes de distintas partes de Cañete comparten la forma en la que se han enfrentado al confinamiento provocado por el COVID-19. No han encontrado mejor forma que salir en sus bandas o grupos musicales por los mercados y compartir su música para recibir al menos una colaboración que les permita tener un dinero para los gastos del día. A pesar de que varios sectores empiezan a retomar sus actividades bajo la llamada nueva normalidad, las fiestas patronales, las verbenas, las procesiones con la participación de músicos tendrán que esperar unos meses más. Con falta de apoyo, sin bonos, pero con todas las ganas de seguir adelante, los músicos de Cañete han tomado las calles y mercados reinventándose para continuar trabajando y estar cerca de su público. ¿Por qué salen a las calles? ¿Es la forma de definir sus propios derechos hasta ahora? La manera que estamos actuando de esta manera porque estamos pasando un momento de que no tenemos contratos como llegaba más antes. Llega a contrato y salieron las fiestas patronales. Las fiestas patronales estábamos ya asegurados por semanas, por meses. Entonces ya no avanzábamos y estábamos en un programa ya para ir al trabajo. Trabajo hecho y plata llegaba. Pero ahora pues, con esta medida que estamos pasando con la pandemia, está suspendido todas las fiestas patronales, no hay reuniones sociales, no hay nada. Entonces nos vemos la necesidad de salir de esta manera, al menos para llevar algo para la casa. ¿Y esto crees todos los días o que ya no sale? No, no, no. Le hemos fijado así como casi todos algunos de los fines de semana porque no se puede todos los días. Pero al menos, la gente se puede cansar de tanta música y no traemos al menos los fines de semana un poco de música para el público también, ellos comerciantes. Y ellos también nos aportan al menos lo necesario que ellos pueden echarnos como manera de apoyo. No se pide cantidad. De repente no puede, de manera de fruta. ¿Es como ese, no? Sí, de repente el solcito. No le pedimos cantidad, nada más tocamos y ellos brindan ahí. Tenemos nuestro, una cajita ahí donde pueden depositar al menos. Es la única manera que pedimos que nos apoyen porque el Estado no nos ha brindado como artistas casi nada. Bueno, la mayoría de nosotros no estamos, no hemos recibido tampoco bonos, ni familiar, ni universal, nada. Pero a pesar de que somos artistas, no solamente nosotros, creo que a nivel nacional ahí reclamamos un poco, pero casi no hay fuerza, no hay apoyo del Estado y de esta manera tratamos de solventarnos para llevar algo al hogar. ¿Cuántos se integran aquí a tu banda? Bueno, la banda es grande. La banda es grande, pero a veces todos no quieren participar porque algunos dicen, no, güey, hay que perder tiempo por gusto. Son los más voluntarios más claros, los más voluntarios porque a veces todos no quieren participar. Somos bastantes, puede componer de 15, 20 músicos, pero no, a veces no. Bueno, algunos también tienen un trabajo más fijo también. ¿Para qué? Claro, también, ¿no? Sí, pero todos no estamos en esas mismas condiciones. Los que quieran colaborar contigo directamente con el grupo, ¿qué número pueden contactar o dónde se pueden encontrar? Bueno, nosotros somos de San Vicente Cañete, en la avenida Noy Siempre, a la banda, de nombre ya de frente, la banda simpónica San Juan de San Vicente Cañete. De 9 de diciembre al número 99926977. ¿Aquí te pueden contactar? Claro, y 9 de diciembre estamos para hacer servicios, bueno, como no, como antes, como le digo, pero ya al menos estamos tratando de, al menos nosotros mismos organizarnos, porque ya no nos contratan como bastante, pues, por la medida de la que ha puesto el gobierno, ¿no? Y respetamos, sí, sí respetamos las leyes, todos los que han mandado, los estatutos, el protocolo, todo. La gente, estamos hace un rato tratando de ambientar, como se llama, ¿no?, con música. Y espero que al menos se sientan contentos también ellos, para que no, a veces la gente también está triste, alguno, ¿no?, y de esa manera también, este, también nosotros llevar algo para la casa. Ellos aseguran que si algo positivo dejó esta crisis, fue que evidenció la importancia y lo necesario del trabajo de los artistas para las personas, no solo por la diversión que ofrecen, sino por el impacto económico que tienen. Si bien es cierto, la pandemia les cayó como un balde de agua fría al ver cómo se suspendían buenas giras y presentaciones en distritos, provincias y regiones, tras varias semanas de ansiedad, empezaron a ver qué hacían, cómo lograrían conectarse con la gente una vez más, y así lo vienen haciendo.